hola chicas cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien aquí les traigo otro vídeo más de decoración más que nada son ideas para decorar tu área de café para esta primavera o pascua si tú no celebras pascua pues lo puedes hacer de primavera al igual las dos decoraciones llevan conejitos y pues al igual los conejitos simbolizan lo que es la primavera pero antes que todo los invito a que se suscriban a este canal que le den manita arriba y lo compartan con todos sus amigos y familiares y pues aquí les estoy mostrando un poco de cositas decoración que compré esta taza me súper súper encantó la compré en prichos a tan sólo 22 pesos y pues esta jarrita al igual también 22 pesos son cositas de prichos y pues algunas manualidades que yo hice esa maderita esa tablita también es de prichos yo aquí donde yo vivo no hay otro tipo de como les explico de lugares donde uno puede encontrar decoración así que lo que no pues me lo invento así como este conejito yo hice una bella manualidad con foamy y cartón un pedazo de yute y pues la colita con un pedacito de guata le hice lo que es la motita y pues esta plantita también todo la compré perdón ahí en prichos como les estoy diciendo esta es una manualidad que yo la hice el año pasado para pascua pero yo aún no hacía vídeos solamente decoraba aquí en mi casa y pues estos frasquitos son reciclados estas son huevitos de chocolate aquí les decimos almendras son deliciosos y pues me gustaron los colores más que nada pues para para darle ese toque a lo que es al área del café y pues aquí tengo esos contenedores que son más que nada frascos reciclados y éste esas para azúcar para que tú te las sirvas para que no te sirva de más azúcar ha de cuenta que tú le vas midiendo y pues esto es todo chicas lo que tengo para decorar lo tengo en mi comedor y pues aquí este es el único espacio que yo tengo ese cuadrito es una manualidad que yo hice esto es lo que con lo que yo limpio lo que es agua y alcohol y pues ahí está el trapito donde yo ya pasé a limpiar para adelantar el vídeo más que nada para que no se haga tan largo y pues para no estarles diciendo no pues que limpien así limpien acá ustedes ya saben cómo van a limpiar entonces pues yo lo único que les estoy mostrando es que aquello que tengo ya en el comedor lo voy a pasar para acá y pues vamos a ver a ver cómo nos queda aquí estoy colocando lo que es esta tablita que ahí la compré en prichos como les estaba estaba diciendo y pues aquí ya pasé a colocar todo lo que es la decoración para no batallar tanto y que no se esté moviendo tanto lo que es la cámara o sea el celular aquí voy a colocar lo que es esto es una copa chicas es una copa yo la pinté de blanco y le de unos toquecitos así como en negro para que se vea algo rústico y le coloque lo que es esta pues como salida se le dirá motita o pompa no se bolita de de sacatito y pues así se la coloque esa la compré yo en gualdos y todo esto la plantita y lo que es el contenedor para colocar lo que es el café que ahí lo estoy colocando es de prichos y aquí estaba yo en duda bueno donde lo pondré decía yo lo que son los huevitos de chocolate pero dije yo no 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 si se ve bonito aunque al igual yo sé que voy a cambiar la decoración pero pues este conejito no era ni dónde ponerlo entonces me gustó más colocarlo aquí y la verdad a mí se me hace muy bonito porque pues resalta bien bonito lo que es con el tono verde lo neutro del frasquito y como es morado el conejo siento yo que le resalta muy bonito lo que es el morado y las flores amarillas se me hace muy bonito y pues aquí aquí hay perdón chicas se me resbaló aquí lo que voy a colocar es la zanahoria pues más que nada por los conejos y pues aquí voy a pasar donde ya les estoy diciendo que ya coloque de una vez esos contenedores ahí para pues no hacer el vídeo tan largo aquí estoy colocando esta taza chicas me súper 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 encantó la verdad el tono rosa está hermoso yo no sé chicas pero últimamente he estado queriendo hacer puras compras en tono rosa no sé por qué el azul como que también me llama la atención pero no es tanto más es el rosa y pues ahí estoy colocando lo que es la taza lo que es la canela porque a mí me encanta preparar mi bebida de café con canela y pues ahí coloque de esa manera para que se viera un poco la canela y lo que son los huevitos de chocolate entonces aquí voy a pasar lo que es a colocar el azúcar azucarero creo que se le llama esa me la regaló mi suegra ella me hizo ese detallito ese regalo y pues aquí ya estoy colocando lo que es esta esta jarrita con las cucharitas y pues así se ve chicas y chicos espero que les haya gustado esta pequeña decoración en mi área de café y les sirva de inspiración y motivación para que recreen sus hermosas ideas o manualidades y pues aquí los dejo con este vídeo nos vemos luego se cuidan las quiero los quiero bye i look in the mirror who's looking back at me i don't know what happened guess we weren't meant to be i know we had problems i thought we could fix them but we got tired there's nothing left to do but to say goodbye and try to move on i'll get over you only wish that i knew how to go on i'll get over you only wish that i knew how to go on baby you and me we're so messed up together even if we tried we'd be stuck here forever i don't understand right now what i'll make it through but i'll get over you and it's not like i'm gonna hate you it's what it is nothing left that we could do even though it hurts right now we won't make it through i'll get over you i'll get over you i'll get over you i'll get over you back when i met you we were like fireworks thought nothing could break us but oh how we got burned look at us now we scream we fight and no one knows the reason we're both getting out of line you 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 you